Viene la marinera, suena y dice así Viene la marinera, suena y dice así Yo ya me voy, Cholita y no volveré Yo ya me voy, Cholita y no sé por qué Será porque no me quiere, ¿qué voy a hacer? Será porque no me quiere, ¿qué voy a hacer? Viene vivir en mi chocita a pedir En cambio tú, solo tendrás que sufrir Me encontrarás otro cholo igual a mí Me encontrarás otro cholo igual a mí Lo único que te pido es que tú me hagas un gran favor Lo único que te pido es que tú me hagas un gran favor Que los cuides mis compañeros, no los vayas a ensuciar Porque me los veo de abuelo para aprender a bailar A Nacho de la palancana, ya verás lo que soy yo Hoy dices que no me quieres, mañana te diré yo ¿Y qué me cuentas, segundo Pérez Vázquez? En las orillas del mar suspiraba una ballena Y en su suspiro decía El quien lo seca lo llena, maestro, visite cantina Que ahí se encuentra en botellas ¡Ajá! ¡Salud! ¡Venga la segunda, Mario Vivenco! ¡Ajá! ¡Oiga! 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 ¡Oiga, pensaron! ¡Guau! ¡Voy a ella, voy a ella! ¡Oye, vía, vía! ¡Ven, en el timbrano! ¡Agué, no se rígan! ¡Toma, toma, toma, toma! Lo único que te pido es que tú me hagas un gran favor Lo único que te pido es que tú me hagas un gran favor Que nos cuiden mis compañeros, no nos vayas a ensuciar Porque me lo dio mi amoreno, para aprender a bailar Hasta llorar para las ganas, ya verás lo que soy yo Hoy dicen que no me quieres, mañana te diré yo Yo tuve un amor serrano, yo tuve un amor serrano Que me amaba con locura, con locura Yo tuve un amor serrano, yo tuve un amor serrano Que me amaba con locura, con locura Ella siempre me rogaba, ella siempre me rogaba Que me diera su parte a durar Ella siempre me rogaba, ella siempre me rogaba Que me diera su parte a durar Y que vive el amor Arriba Que vive el amor Toma negocia Chajamérica Más te pegas, más te quiero por Dios Vamos mis chiquitas Con la mano serrano, con la mano serrano, con la mano serrano Río Cuando yo curvo placera, cuando yo curvo placera Hasta en el suelo le daba, le daba Cuando yo curvo placera, cuando yo curvo placera Hasta en el suelo le daba, le daba Del cuello se me prendía, del cuello se me prendía y alegre me acariciaba, del cuello se me prendía, del cuello se me prendía y alegre me acariciaba. Este es el amor serrano que en mi juventud venía, el día que la patria va, más alegre amanecía. Este es el amor serrano que en mi juventud venía, el día que la patria va, más alegre amanecía. ¡Salud, salud, salud, salud! Ya me voy, ya me estoy yendo, ya me voy, ya me estoy yendo Como todos lo verán, como todos lo verán Los que me han aborrecido, los que me han aborrecido Contento se quedará, contento se quedará Los que me han aborrecido, los que me han aborrecido Contento se quedará, contento se quedará ¡Y nos vamos! Baila Digo Santo, la alegría San Juan de Gipupis ¡Vamos Miracosta! La gente linda de La Grana, con cariño Camila Soriano, arriba ¡Eh! Ya no me han de ver tus ojos, ya no me han de ver jamás Ya no me han de ver jamás ¿Por qué me estoy retirando? ¿Por qué me estoy retirando? Lejos, muy lejos de acá Lejos, muy lejos de acá ¿Por qué me estoy retirando? ¿Por qué me estoy retirando? Lejos, muy lejos de acá Lejos, muy lejos de acá ¡Ah, sí! Al amor, con el amor 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 Al amor, con el fe, con el fe Al grano corazón Con el grace y tuas pie Al amor, con el amor Al lincón con el fe Al igual, con el fe Al ser honour Y la mano se rima, la mano se rima, la mano se rima Vamos mi gente linda Ay, ay, segundecita, ay, ay, segundecita, ay, ay, segundecita, ay, ay, como luego sea Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Vamos familia Montaca, la familia Soriano, vamos la grana Ay, querido, toma, 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 toma la cuchera, toma la cuchera, toma la cuchera, querido Perú De momento se viene un hermoso Yaraví para otro público